Los padres ya a esta altura están haciendo, recalculando, porque no saben si la escuela privada va a dar, no va a dar, si depende cuál escuela privada, algunas... Encima hay que sumarle que el miércoles tampoco sabemos si va a haber transporte público de pasajeros. O sea, esta semana es una incógnita total. Luis Amsler, buenas noches. Buenas noches, buenas noches para todos. Sí, efectivamente, hay más dudas que certezas en cuanto a lo que puede llegar a suceder esta semana, en este caso con el transporte público de pasajeros por colectivo. Recordemos que se vienen suscitando distintas reuniones en el marco justamente de la negociación paritaria de los trabajadores del volante y se había pasado un cuarto intermedio hasta este jueves. Sin embargo, el sábado trascendió un comunicado firmado por Jorge Kiener, que es el secretario adjunto del Consejo Directivo Nacional de la Unión Transviarios Automotor de la UTA, asegurando que si este martes, estamos hablando de mañana, martes 6 de agosto, no hay un acuerdo salarial entre la UTA y los empresarios, se viene un paro y bastante crudo, bastante duro, de 72 horas, que arrancaría el miércoles y finalizaría el viernes inclusive. ¿Cuál es la duda en todo esto? Es que los empresarios están diciendo, si no podemos tener un sustento válido de dinero para poder acordar justamente lo que quieren los trabajadores, no vamos a firmar nada y por ende el paro se va a concretar, lo cual indefectiblemente va a terminar afectando a la vida de todos los santafesinos. Lo que quieren saber los empresarios es si la municipalidad va a hacer un aporte mayor al que vienen realizando ya desde hace tiempo, porque recordemos se quitó el Fondo Compensador de Transporte a nivel nacional, ya no viene ni un mango por parte del Ejecutivo de nuestro país, y es por eso que tanto los empresarios como el Ejecutivo Municipal tienen que hacerle frente a toda esta situación para que no haya inconvenientes severos. Desde el municipio local el propio Intendente Juan Pablo Poletti aseguraba que ellos van a hacer el mayor esfuerzo posible, todo lo que esté a su alcance, pero bueno, los empresarios quieren saber cuánto van a aportar. Ya están comprometidos los fondos para este mes en curso, el mes de agosto, pero quieren un poco más, porque si no, de otra manera van a tener que aumentar el boleto. Y no estamos hablando de 100 pesos, 150 pesos, sino que ya se habla de un ticket mayor a los 1.300 pesos. Así que la verdad que hay muchas dudas. El término final va a ser mañana y seguramente corren horas decisivas para saber qué va a suceder con este paro ya anticipado y por definirse en la jornada de mañana, y que reitero, se va a extender desde el miércoles y hasta el próximo viernes. Más temprano hablamos con uno de los empresarios locales del transporte público de pasajeros por colectivos, y esto nos decía sobre la delicada situación que están atravesando desde lo económico los empresarios del colectivo. La situación con el transporte en el interior del país, y bueno, puntualmente en Santa Fe, en este momento nos encontramos con una medida de fuerza anunciada por UTA en el fin de semana, de dos horas a partir del miércoles, en la medida que no se firme el acuerdo paritario en las condiciones que el gremio pretende. Por lo tanto, digamos, la situación no es cómoda para nosotros y obviamente tampoco para los usuarios. No es una situación que nos guste estar sin servicio y ante semejante inserción. Pero bueno, evidentemente se tienen que ir dando ciertas cuestiones en la negociación. Nos encontrábamos charlando con UTA respecto a ese acuerdo, digamos, que se pretende suscribir, pero estamos esperando en concreto, digamos, definiciones del Ejecutivo Municipal respecto a de qué manera vamos a poder cubrir estos mayores costos salariales, teniendo en cuenta que el rubro salario en una actividad como la nuestra representa el 50% de los costos de operación. Y bueno, en ese sentido necesitamos saber del municipio si será mediante aportes municipales o tarifa. Venimos charlando también con el municipio, pero bueno, no son cuestiones que las podamos resolver de un día para el otro. Sea cual fuera el acuerdo que se podría alcanzar, ¿hoy las empresas están en condiciones de pagarlos justamente? No, justamente lo que venimos charlando y también es un tema que se suscita semana a semana es que estamos con muchas dificultades incluso para poder cumplir el salario vigente, el actual, y acá se está hablando de incrementarlo. Por lo tanto, si no puedo cumplir lo actual, más complicado debe estar con los recursos actuales poder afrontar un incremento paritario. ¿Cuáles son las aspiraciones puntuales de los choferes? ¿Qué les están pidiendo? ¿Qué salario? ¿Cuánto se tendría aquí? El salario, digamos, de UTA, en este caso, digamos, ellos siempre negocian a nivel nacional. AMBA cerró hace unas semanas un salario básico de 1.060.000 para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires, que es AMBA, que es una región que está recibiendo 160.000 millones de pesos mensuales, que bueno, ahora la tarifa aumenta de 270 a 370, la tarifa mínima. Pero bueno, las empresas de Buenos Aires tienen una situación económica muy distinta y dispara a la del interior del país, donde los fondos nacionales son prácticamente nulos. Y en concreto, diríamos, ellos entienden que es por igual tarea, igual remuneración. Entonces, no discutimos eso. Lo que sí estamos discutiendo con tanto el gremio como el Estado, el municipio en este caso, es que necesitamos, ante una actividad que presenta los mismos costos en AMBA como en el interior, recursos para funcionar en forma adecuada, de igual magnitud, ¿no? ¿Y el retorno del fondo compensador que están gestionando los intendentes del interior, oxigenaría un poco la situación, permitiría tener un aval para poder pagar? Sin duda, habría que definir el monto. Ojalá se dé, pero la política del Gobierno Nacional es bastante clara respecto a la política en materia de subsidios, por lo menos para el interior. Si bien están subsidiando en Buenos Aires, no pasa lo mismo en el interior del país, pero sin duda sería una pata más de recursos que contaría el sistema. Y bueno, habría que ver de qué manera impacta eso en las estructuras de costos, pero obviamente sería bienvenido. ¿A cuánto se tendría que ir el boleto de colectivo? ¿Cuánto estiman ustedes para tener algo de dinero y poder afrontar las futuras negociaciones? Bien, no tenemos la tarifa aún determinada, porque justamente se estaría presentando esta semana, pero en mayo la tarifa era 1.378 pesos, la tarifa técnica que arrojaban las estructuras de costos. Y bueno, como bien sabrán, el boleto en Santa Fe ascendió a 940 a partir de junio. Por lo tanto, estamos con un atraso tarifario de un 35%. Y me atrevo a decir que el nuevo pedido tarifario va a superar esa cifra. ¿Y qué situación difícil uno entiende la que hoy está atravesando el municipio santafesino, que tiene en sus manos la posibilidad de resolver o no el conflicto, de que aumente o no el transporte, de que los choferes cobren o no cobren este incremento salarial? Todo un tema. Sí, recordemos que la municipalidad, como ejecutivo municipal, no participa de forma directa de la negociación salarial, no forma parte justamente de la mesa de discusión, pero sí lo hace de manera indirecta. Siempre hay negociaciones, siempre hay acercamientos, y es por eso que están prometiendo hacer el mayor esfuerzo posible. Y una de esas gestiones consiste básicamente en lo que pasó hoy por la tarde, en esta jornada de lunes, en donde nuevamente hubo reuniones con distintos intendentes del interior del país para gestionar con mucha mayor fuerza el retorno de parte del dinero que los santafesinos aportamos por medio de lo que es el impuesto a los combustibles, que desde que se inició esta gestión a nivel nacional, no retorna ni un peso, lo cual termina perjudicando, por supuesto, los ingresos, en este caso por lo menos los aportes que reciben los empresarios del transporte. Estamos en horas decisivas, mañana va a ser un día clave para ver si hay paro o no de colectivos, y en el caso de que se concrete, va a ser desde el miércoles y hasta el viernes, qué problemón van a tener las familias que, por ejemplo, tienen que mandar a los chicos a la escuela, no lo van a poder hacer por el paro docente, y a esto se le suma la medida de fuerza del transporte de colectivos. Y de paso vamos a comentar, Luis, que Franco Mogueta, secretario de Transporte de la Nación, mañana concurre al Congreso a reunirse con una comisión de diputados para dar algunas explicaciones de su gestión, pero aparte para responder algunas preguntas, sobre todo de legisladores de la oposición, que quieren saber qué está pasando con esto de los subsidios, porque esto se va a repetir en la próxima paritaria, la misma historia, si zafamos de esta, en la próxima paritaria estamos en la misma cuestión, y aparentemente de Nación dicen sí, 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 comprendemos, pero, digamos, nada cambia. Ojalá que mañana de esa reunión salga alguna explicación. La discriminación continúa. Sí, claro, ojalá que mañana de esa reunión salga. La discriminación continúa. La inequidad es notoria, por desgracia. Bueno, lo decía, en Buenos Aires ahora el bolesto se fue a 370 pesos. Me causa gracia, porque nosotros estamos pagando 942, y ya estamos hablando de una tarifa de más de 1.300 pesos. Entonces, la verdad que la diferencia y la discriminación, porque es eso, y es el término que muchos intendentes utilizan, duele y sobremanera a los santafesinos, ¿no? Luis Samsler, muchas gracias. Hasta dentro de un ratito nada más. Enseguida nos reencontramos. Gracias.